¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Julio? La Julia se enojó. ¡Pobre! ¡El café se subicó! ¡Mira, mira, mira! ¡Se tomó la mosca del café! ¡Se tomó la mosca del café! ¡Me está pellizcando! ¡Me duele! ¡Uy! ¡Mira! ¡Se me tomó con el café! ¡Solo quiero decir que esta vez no fue culpa mía! ¡Se subicó la mosca! ¡La mosca murió una vez que... ¡Guácara! ¡Me duele! ¡Me duele la mosca! Julio, ¿te tomaste la mosca? ¡A esa misma mosca yo la vi en el mojón de toro afuera! ¡Esa misma! ¡Te pasaste, mosca desubicada, asquerosa! ¡Pobre, Julio! ¡Ya no hay emergencia! ¡No vamos a una pausa con el café! ¡No se vayan! ¡Qué asco! ¡Oye, Julio! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!